Hola, yo soy Michelle del Cueto. Hola, yo soy Adriana González. Hola, yo soy Rodrigo Campo. Y somos organizadores de The Safe Movement Ciudad de México. Bueno, pues The Safe Movement es una organización activista que nació en Toronto y que tiene pues organizaciones o capítulos en todo el mundo. En especial pues aquí en México habemos varias organizaciones en el norte, en Cancún y bueno ahora en Ciudad de México también en Saltillo, Puebla, Guadalajara, Zapopan. Cada vez están creciendo más pues este tipo de organizaciones donde bueno, o sea lo que hace The Safe Movement es organizar vigilias donde visitamos mataderos o granjas para bueno, esperar como ver animales y bueno también pues se busque como normalizar el ir a estos lugares que siempre están como apartados, ¿no? Bueno, el punto de ser testigos, así le llaman en Safe Movement, es que nosotros estamos viendo como dice Michelle a los animales que son asesinados por comida, yendo a los mataderos, nosotros nos acercamos al animal, esperamos que se tranquilicen un poco antes de su muerte. Los activistas normalmente traen carteles, traemos o botellas de agua para darles de tomar por ejemplo a los cerdos que vienen muy sedientos en camiones que son de metal, en el calor o en el frío. Igualmente podemos hacer mensajes de amor y aliento en congisas, en las banquetas, en el piso, todo esto para que la gente se vaya enterando más del movimiento y vean que somos una organización basada en el amor. Justo hoy fue nuestra primera vigilia, la realizamos cerca del metro Santa Marta, por los reyes, por Nizahualcóyotl, y no pudimos observar ningún camión, aunque estuvimos ahí un par de horas, no se acercó ningún camión, es la tercera vez que nos sucede eso en la Ciudad de México, antes fue en Tánepantla dos veces, y por esa situación Elías y yo, Elías es otro coorganizador de Safe Movement, Ciudad de México, asistimos a otro matadero para ver si había posibilidad de hacer la vigilia ahí, en el cual pueden ver los videos, las condiciones en las que se encuentran los animales, pero sobre todo los lugares donde se encuentran esos mataderos, porque realmente son casas habitaciones transformadas. Después de eso, que fue frustrante, terminó la vigilia y fuimos a buscar otro lugar para poder hacerla, y ya tenemos listo, ubicado el horario, la fecha, el día y la hora a la cual vamos a realizar la siguiente acción, entonces quedan muy pendientes para la siguiente acción, necesitamos que unan sus voces para defender a los animales, y visibilizar a la lucha que espesista en la Ciudad de México, en el país, en Latinoamérica y en el mundo entero. Entonces pues también está bien como empezar a hacer contacto con la gente que vive aquí, porque mucha gente nos apoya, ¿no? O sea, también el decir que toda la gente nos odia y que va a ser violento, es también generalizar y también invisibilizar a toda la gente que también está preocupada, ¿no? O sea, que vive al lado de mataderos y que también tienen problemas de salud, problemas de olor, de basura por esta situación. Claro, y bueno, también mencionar que uno de los propósitos más importantes de las vigilias es justamente como movilizar a más personas para que pues sigan viniendo, ¿no? Al final creo que detener camiones y a veces el ver animales puede ser algo que no siempre suceda, pero sin embargo el simple hecho de estar ahí por los animales diciendo, como estamos aquí por ustedes, sabemos lo que están pasando, sabemos que allá adentro, en ese mismo edificio, pues millones o miles o cientos o, no sé, decenas de animales están siendo asesinados al minuto, ¿no? Y también, pues estos lugares están alejados de la Ciudad de México, no están a las orillas, empezando como el Estado de México. Entonces es importante como él también visibilizar todo lo que sucede, ¿no? En estos lugares y lo que hay alrededor y también la explotación que hay hacia los trabajadores que también trabajan ahí. Y bueno, también las vigilias no son exclusivamente para veganos, también puedes llevar tú a algún familiar, amigo, que para que haga su transición, ¿no? Porque ya cuando estás viendo a un animal a los ojos, cinco minutos antes de su muerte, ves cómo es todo el proceso, pues ya la gente es más fácil que entienda el movimiento y que quieran levantar sus voces con nosotros. Igual te invitamos a que si no eres activista, pero ya eres vegano, te unas a nosotros. Somos una organización completamente basada en el amor y pues nos daría muchísimo gusto tenerte en la siguiente vigilia. ¿Cómo los podemos encontrar en redes? Como cdmxanimalsafe nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en todos lados. Muchísimas gracias, vayan a seguir los amigos. Gracias. Buenas tardes. ¡Ya venimos! A ver, este... En tres, dos, córrele. ¿Les molestaría muchísimo meternos al baño? No. Vamos al baño. Pero... Nos vemos acá todos al baño. ¡Ahhh! A ver, por favor, ya que no se hace esto. ¿Qué será papel higiénico? A ver, no, mira, si se pueden ahí, como voy a estar de fondo, a la mejor. No, porque no están de este lado, porque la luz está aquí. No se va a ver. Híjole, ahí el papel higiénico, yo creo que no no salen. Ay, no, no, si va a tener enlace, espero. Ah, guay. Ah, sí, sí. Andale. Escoli, ¿qué parece que se nota que se va a llevar a la gente?